Hola, saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento e indefinitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural, aunque a veces no. Y hoy es uno de esos días, vamos a hablar de Novak Djokovic. ¿Por qué? Pues porque estoy indignado de lo que le está pasando en Australia. Me parece gordísimo, me parece increíble, todo, absolutamente todo, muy poca información, muy poca transparencia. Y eso sí, culpabilizándole a él de todo y poniéndole a parir en muchos medios de comunicación, que es lo indignante, y ya ni te cuento en las redes sociales, cuando él no tiene culpa absolutamente de nada. Yo, para informarme bien de todo este asunto, me he tenido que indagar por internet porque hay muy poca información. Aquí, en España, PuntoDeBreak, que es un medio de comunicación de tenis, pues está informando dentro de sus humildes posibilidades y, bueno, pues bastante bien, por cierto. Pero, si queremos indagar de lo que realmente ha pasado, poco más. Y bueno, menos mal que hay una agencia internacional de prensa, que es la agencia Reuters, donde, por cierto, trabajó mi abuelo hace ya casi, pues, un siglo, sí, en el siglo XX, pues está haciendo un seguimiento bastante serio y bastante riguroso, en el cual demuestra que Djokovic no tiene culpa absolutamente de nada y que es realmente una víctima. Os pongo en antecedentes para que luego cada uno saque sus propias conclusiones. Nole Djokovic tenía una exención, esa palabrita, la verdad, es que a veces se me traba, pero bueno, no pasa nada si la digo mal, ¿me entendéis? Es médica, otorgada por un comité de expertos independientes del estado de Victoria, que es donde se va a disputar el Open de Australia. Y esa, digamos, extensión, pues bueno, fue comunicada al Open de Australia, a la Organización del Open de Australia, y esta organización se lo comunicó a Nole Djokovic. Djokovic, como es lógico, pues decidió ir a jugar el torneo, pero gente aquí, que llega allí a Australia y le detienen. Le detienen, le meten en un cuartucho, le quitan el teléfono móvil, le tienen incomunicado donde, vaya usted a saber lo que le pueden hacer, y allí le tienen pues unas cuantas horas. Imaginaros, el número uno del mundo incomunicado en una habitación sin teléfono móvil, con dos policías en la puerta, o sea, que me parecía algo indignante. A un hombre que ha hecho tanto por Australia, y que ha hecho tanto por el ténis mundial, y que ha hecho tanto por el deporte. O sea, me parece indignante. Y luego encima, como no hay transparencia, pues se le echan encima, para regalar abundancia a él, pues medios de comunicación, personas anónimas, poniéndole a parir. Y no, las cosas no son así. La agencia Reuters también informó que no era Jokovic el único caso, que se habían solicitado 26 extensiones de estas a la organización de Lufthansa Australia. Y creo, porque tampoco hay, pues, mucha información, que se han otorgado al mínimo, que yo sepa, tres. Es decir, hay otros tres tenistas que ya están allí, entrenando, jugando, que se les ha concedido dicha exención, porque han cumplido con la norma, han cumplido con la ley. Igual que ha hecho Nole Jokovic. Eso de que se ha saltado la regla, que se ha saltado la ley, no. Nole ha actuado en base a las reglas, en base a la ley. ¿Y qué ha obtenido al cambio? Pues todo esto. También hay que decir que detrás de todo esto yo creo que hay mucho politiqueo. Es decir, los que gobiernan el Estado de Victoria son de una cuerda. Y los que gobiernan en el Estado Federal de Australia son de otra cuerda. Y ya sabéis lo que pasa. Cuando uno es de una cuerda y el otro de otra cuerda, pues a la beca, te voy a dar aquí, y yo aquí, y yo aquí. Un poco lo que pasa aquí en España con la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central, ¿no? Que hay un rifirrafe siempre y a veces pues llegan al ridículo. Entonces, pues allí pasa lo mismo. Nole ha apelado, me parece que, por lo que he leído, a la Corte Suprema Australiana. Con lo cual, hasta que ésta no se pronuncie, va a poder estar ahí, retenido. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar, pero bueno, yo lo que sé es esto. Estos son los datos que he podido sacar de la agencia Reuters. Y no hay nada más que decir. Nole no es culpable de nada y Nole es una víctima aquí. Ya va siendo hora de que pongamos las cosas en su sitio y que también pongamos a las personas y a los medios de comunicación que están atacando a Nole Djokovic en su sitio. Saludos cordiales. Eso sí, antes de despedirme, os voy a decir unas cuantas cositas. No pain, no gain, no croissant, no roscón de reyes, Jai Gila, Jai Manolo Orantes, Jai Lili Álvarez, Jai Manolo Santana y, por supuesto, Jai Nole Djokovic. Saludos cordiales.